Hoy de forma pedagógica y constructiva en el marco de la conmemoración de la Semana de la Diversidad e Inclusión de Yopal quisimos hacer una cita con diferentes personas para adelantar este mural se vincula a nuestra artista local Fercha Olmos que nos está colaborando para la renovación de este importante espacio si bien conocían, aquí en este mismo sitio teníamos las salas de la diversidad y ahorita nuestra artista local nos ha querido colaborar con un nuevo diseño del mismo y pues renovación del espacio, aprovechando pues la conmemoración aprovechando ahorita los cumpleaños de Yopal y aprovechando pues esta energía y estos buenos colores que nos da el organizar y poner bonita nuestra ciudad entonces yo quiero presentar a Fercha que pues se sumó a esta gran convocatoria el Instituto de Cultura Municipal presente y pues Ferchita, no sé, unas palabritas ¿Cuál es el mensaje que ustedes quieren dar con este mural que están realizando el día de hoy? ¿Cuáles son las transformaciones que se le van a realizar? Pues este nuevo diseño que es multicolor lo que está queriendo decir llevando un mensaje de la diversidad no solamente, sino como nosotros como cultura también, como cultura ciudadana todos somos de diferente color pero finalmente somos uno entonces es eso, nos estamos vinculando desde el Instituto de Cultura y Turismo de Yopal con esta actividad ¿Desde qué horas iniciaron esta labor? Pues nosotros ya tenemos hoy dos jornadas porque primero tratamos el muro eso fue el viernes y hoy domingo estamos acá con los muchachos trabajando, acompañándolos, haciéndoles apoyo Vemos que pues se han vinculado también otros jóvenes para hacer diferentes actividades el día de hoy con este mural ¿Cómo consiguieron los materiales para poder realizar pues este cambio? Esto fue un apoyo, una gestión que se hizo aquí con Miguel Ángel y ahí estamos trabajando Pues en el tema de los materiales la Secretaría de Acción Social en cabeza de nuestra doctora Silvia Vega Calderón nos facilitó la gestión para los materiales y completar pues lo que se requería para el mural